Tras 27 años exactos al frente de Amazon, Jeff Bezos dejaba este lunes de ser el director ejecutivo de la multinacional que él mismo creó. Bezos deja su puesto a Andy Jaycee, impulsor y director de Amazon Web Services, para pasar a ser simplemente el presidente ejecutivo. Es el fin de una era para el gigante de la venta por Internet, aunque los expertos auguran pocos cambios en el día a día de Amazon, ya que el perfil de Jaycee, mano derecha de Bezos durante años, es muy similar al del ya exceo de la empresa. Lo cierto es que la salida de Bezos como consejero delegado llega en un momento crítico para Amazon. La pandemia mundial provocó un notable aumento en sus beneficios y en sus contrataciones, si bien este salvaje crecimiento aumentó también la atención de los reguladores, algunos de los cuales creen que ha crecido demasiado. Para muchos, Amazon es simplemente un monopolio. Con su salida, Bezos no tiene pensado quedarse quieto, sino todo lo contrario. En cuestión de pocos días, el 20 de julio, inicia junto a su hermano Mark un viaje suborbital al bordo del cohete New Sephardt de su compañía Blue Origin, lanzándose de lleno a la carrera por los vuelos turísticos al espacio. Jeff Bezos siempre vuela alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!